buenas 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 saludos bienvenido a otro videito más con este servidor rey el señor le bendiga a usted y a su familia como ha estado espero que estén bien se encuentren bien muchas bendiciones para todos bueno aquí estamos de nuevo sobre la condición de hipertensión pulmonar que es mi condición el día nacional de mundial de la hipertensión como el 65 de mayo en 2019 se hizo eso ahora no sé si celebran cada año me imagino que sí pero vamos para allá qué le puedo decir síntomas como empezó conmigo en el 2013 yo hice una caminata 2013-2014 hice una caminata para el pozo a la viven que siempre todos los años la hacía desde mi casa ya hubo a sábana grande extremos de 4 a 6 horas caminando pero que al otro día yo me sentí con dolor de pecho y hasta pues vomité escupí vomite sangre sangre de verdad que yo pensé porque yo bebía mucho y veía junto yo pensé que era el hígado que me imaginaba yo pero que fui a un hospital y me hicieron la calle y eso para ello es todo normal pues ahí fue que como dice el vídeo el tratamiento de saber el vídeo que si siguen los vídeos como regresé aquí a eeuu y aquí es porque me lo detectaron en los vídeos anteriores y lo dice si puedes buscarlo en el canal un día menos para año desde que yo empiezo hablando de mi condición como lo detectaron todo está todo ahí pues este medio de eso esto sentí sentía cansancio en cansancio en extremo que si cogía caminaba cogía al sentía que me faltaba el aire y una presión en el pecho y tú veías con el brillo que tú coge para decorar un brillo tú lo tiras para arriba y viento ese brillo así tú ves la vista en mi caso te hablan de mi casa sola pero a lo que llevo a lo que quiero llevar con esto es que si usted se siente unos síntomas así como que al caminar ya tú te siente que te fatiga te falta el aliento el aire que en ese mismo momento te sientes dolor de pecho es mejor que vaya a revisarte y no te pase como a mí que me lo detectaron bastante tarde 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 por eso pues yo le ahora les he suelto que que vayan a tiempo a su médico no está mal un chequeo y le diga todo que haga un chequeo general les recomiendo eso que vayan y se den un chequeo ya que no es bien y mal se lo digo yo la voz de la experiencia que por cosas que yo hacía nunca fui al médico y eso y ahora tengo todas estas consecuencias que de verdad no tampoco me quejo ni porque es culpa mía pero la hipertensión pulmonar es una enfermedad como ya le ha dicho en los otros vídeos grave es la única cura buena parte de dios ola y misericordia y a través de la ciencia pues solo trasplantes de pulmón es como aquí podemos ver mi gente este es un pulmón los pulmones de estas venitas que se ven casi no se ve bien más de todas estas venitas que estén ven aquí son estas así y esto solamente en la vena y la hipertensión que crea lo que crea lo que hace la hipertensión es que la estaba tapando ve la presión alta va creando un sarra red que va cerrando 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 esa vena y si esa vena se cieja el corazón la sangre no pasa y el corazón pues deja de funcionar y eso es lo que se le va a mí la se le llama que es un paro respiratorio ese es básicamente lo más rápido que te puede traer llevar a la hipertensión pulmonar la que es la presión alta los pulmones que la sangre pues al crearse esto se va tapando las venas y eso es lo que crea que se cieja las venas entonces así vendría quedando imagino con pulmón una hipertensión ya dañado casi los los pacientes pues la hipertensión pulmonar pues como dice ajiva pues es una enfermedad poco común progresiva incurable como dicen es incurable con el trasplante la mano de dios y con una baja tasa de supervivencia sabe que los pacientes pues si no se tratan a tiempo pues lamentablemente la tiene un nivel de vida bien limitado pero mediante que te buscan información verdad de de la de google para que no es la no es inventar ni nada lo pueden buscar busquen pensión pulmonar mayormente todos los síntomas que uno siente más o menos de lo que yo le dije ahorita que después dolor de pecho dolor de pecho fuerte el cansancio el desmayo dificultad para respirar que es corto de respiración bien hinchado él los labios morados fatiga más más cuando te sientes bien cansado bien cansado bien cansado bien cansado bebé chequeate créeme que sí cuando te sientes cansado que ya tú no notas que no es normal en ti que tú dices contra me siento cansado pues ya ve a chequearte verdad te lo recomiendo que vaya a chequearte porque a tiempo esto es una enfermedad verdad muy 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 este lamentable que es muy como te digo muy demasiado dañino como puedes ver ve esto es una vena me imagino que es normal y ya viniendo así con el tipo de hipertensión ve que se está tapando se viene así se va creando hasta que se tapa y eso es lo que pasa bueno mi gente pero ahí en que entra el medicamento la función del medicamento que es lo que yo tengo que es la pompa como le enseñé en los otros vídeos que va con esto aquí a la central line hay que entrar en función medicamento que mantiene esas venas abiertas para que no se desarro que no se pegue la avena no cierre ese medicamento mantiene todas esas venas abiertas 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 por eso que el medicamento en ningún momento se puede la pompa se puede parar y pues ni no puedes tener el medicamento después de dos tres horas o cuatro pues ya sería fatal el medicamento siempre tiene que estar ahí 24 7 nunca quitarlo hay que hacer función el medicamento el medicamento no te va a curar esté hablando de mí lo que yo pienso verdad y de lo que me dicen los doctores pero uno se queda analizando y eso el medicamento no te va no te va a sanar solamente te va a mantener en mí con vida y si es verdad que puedes tener un estado de una de esto de vida bien la puedes llevar bien siempre que lleves tú como debe ser las instrucciones médicas y todo pero no te va a curar el SAE la única cura de esto es un trasplante vuelvo y repito un trasplante y la mano de dios que pedirle con mucha fe pero sí le recomiendo que esto es una enfermedad invisible lamentablemente si es invisible se detecta bastante tarde si vamos a ver que se puede decir que es como en mi caso que fue en el 2014 15 2014 pero a lo mejor si había ido más a tiempo pues la detención hubiese sido el tratamiento hubiese sido diferente pero lamentablemente para mi caso fue tarde ya los pulmones están bastante mal mal esto también parte de mí en mí y hablando de edad por mí es por corazón también congénito como decimos yo fui operado a los cinco años el corazón también viene todo esto viene en un común en cada cadena efecto dominó como decimos también el corazón pues él tengo un lado más grande que el otro y ese de la bomba más sangre porque ahora mismo está haciendo también contar como que el corazón y afecta los pulmones ahora mismo los últimos análisis salieron bien digo en cuestión de todo porque a mí me hicieron como vieron los vídeos los 20 casi 26 tubitos de sangre que me sacaron todo eso fueron análisis y salieron bien los análisis todos los que sí que sí es todo lo que tiene que ver con eso city can hay o x ecogalograma el examen de los pulmones del corazón salieron después de corazón salió salieron bien un chico y está un poco afectado pero no para los pulmones no vamos a los pulmones porque los pulmones ya están afectados pero la única cura mía es un trasplante y la mano de dios que vuelvo y repito dios es el único pero si en base a lo que quiero llegar a todo esto es la detección a tiempo puede salvar ve al hospital y como dice los síntomas de no tan sólo de esta condición de otra condición también porque en cada condición me imagino que tendrá unos síntomas verdad más similares a este también pero yo lo que quiero decir si tú ves algo normal en ti algo diferente que está cambiando y es hora que te dé un chequeito y no vendría mal porque la detención a tiempo de verdad tiene cura y puede ser pues como está la ciencia ahora en la que puede ser que lo detecten a tiempo y sea curable y a eso a lo que me refiero pero como le puedo decirte otra parte cita de hipertensión comunal yo sé que si estoy diciendo cosas que no es la yo solamente me estoy llevando pues de lo que estoy viviendo yo y de lo que me dicen los doctores como uno busca información verdad este pero nada los dejo mi gente espero que haya gustado el vídeo no sé de un buen maestro en todo esto pero me interesa la me gusta ver este estudiarla ya que es una condición verdad cada guarda tendrán sus condiciones y también pensaba de su condición cada persona verdad pero vuelvo y repito en mi opinión estoy hablando por mí de mi condición de lo que yo siento pienso en la y eso es todo la pero que le gusta el vídeo suscríbase en suscríbase en de nuevo y suscríbase en de novia perdón suscríbase en del en la y si le gusta el vídeo y la campanita como siempre nada espero que haya gustado el vídeo señor le bendiga usted su familia recuerde que este día es un día menos para el año bendiciones mi gente